¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente del canal? Espero que estén muy, pero que muy bien y que la vida lo estés tratando excelente. Los alas de mi Flacopana y ser bienvenidos a un video más del canal de Mesa Gamer. Como pueden ver este es un video un poco especial para el canal porque en esta ocasión venimos aquí a visitar a nuestros amigos de La Roca Guía, como pueden ver, donde es un lugar que ustedes pueden venir a jugar juegos de mesa y la verdad es que van a pasar un rato muy, muy, muy agradable. Y bueno, aprovechando que ya se acerca el Game Day o el Día Internacional de los Juegos de Mesa, pues también aquí en La Roca tendrán eventos ese día para que ustedes vengan y disfruten y puedan aprovechar para probar juegos nuevos, habrá que tener torneos, pero ¿Quién soy yo para explicarles? Si les podemos preguntar directamente aquí en La Roca Guía qué van a hacer ese día. Así que vengan, acompáñenme para verlos. Vamos a buscarlos. Y por aquí van a estar. Y aquí estamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos con Nahí y con Ulises de aquí de La Roca Guía. Bueno, ya nos encontramos jugando aquí Santorini un poquito. Muy bien, este juego está muy, muy bien. A mí me gusta lo que se ve en la mesa. Ok, bueno, este, pues si quieren vamos a que nos expliquen qué podemos encontrar este día en el Game Day, en el Día Internacional de los Juegos de Mesa. Este, pues para que nos expliquen, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, amigos, estamos aquí, como les decía, en La Roca Guía, y aquí con Ulises. Y Anahí. Bien. Este, bueno, para empezar, les comentaba que aquí La Roca Guía es para que vengan a jugar y probar juegos, como pueden ver aquí atrás. Pero bueno, qué mejor que ustedes para explicarnos, pues qué es aquí, ¿no? ¿Qué es La Roca Guía? Sí, bueno, este, La Roca de Guía para nosotros fue una idea que quisimos implementar porque nosotros buscábamos un espacio y, pues, lo creamos para poder tenerlo para toda la gente. Un lugar donde puedas estar con tus amigos, con tu familia, con tu novia, no sé, con quien tú quieras, y pases un buen rato, pues, un poco más con una actividad alternativa, que son los Juegos de Mesa. Sí, y un ambiente de 100% familiar. Totalmente. Muy bien. Y bueno, para nuestros amigos que nos están viendo, ¿cómo funciona aquí La Roca? O sea, ¿vienen o, bueno, explícanos cómo funciona? Ok, bueno, normalmente las personas, como cualquier cafetería, este, vienen, se sientan, este, ven la carta, este, ven los Juegos de Mesa, pueden pedir cualquier tipo de comida y ya una vez que, este, deciden lo que van a hacer, pueden rentar los Juegos de Mesa, se pueden rentar por hora o pueden, en un consumo mínimo, se pueden, este, la renta de los Juegos es gratis, este, ya pueden tomar el juego que quieran, pueden, este, cambiar las dosis que quieran. Y, bueno, también comentaban que van a estar aquí en el, en el Game Day, van a hacer eventos aquí, en el Internacional de Juegos de Mesa. Así es, somos parte de todo este movimiento, que es el Día Internacional de los Juegos de Mesa, un día especial y, por así decirlo, otro pretexto para tener un poco más de actividades dentro del hobby. Este día nosotros vamos a tener Juegos de Mesa, vamos a tener exhibiciones y todo lo relacionado al hobby, ya que sean juegos de rol, pintora de miniaturas, porque para muchos juegos es parte de la experiencia pintar las miniaturas. Y aquí vamos a conocer a más personas en la que nosotros sepamos que les gusta algún juego, con ello nos podemos integrar más tarde, incluso vamos a tener algunas actividades como el Torneo de Catán, ¿no? Sí, tenemos el Torneo de Catán, que es el más grande que tenemos, tenemos el Torneo de Fantasma Blitz, tenemos algunos talleres de pintura, tenemos lo que es el rol para novatos y para veteranos, y tenemos algunas exposiciones de juegos de mesa. Bueno, aprovechando que estamos aquí en Jalapa, ¿ustedes cómo describirían aquí la ciudad? ¿La describen como que sí le gusta a la gente jugar, es una ciudad jugona, o cómo la ven en el aspecto de los juegos de mesa? Bueno, creo que sí, Jalapa es bastante, creo que es muchos de los juegos de mesa, ¿qué creo que son? Ajá, este, bueno, nosotros podremos decir, efectivamente, Jalapa es una ciudad jugona, y de ahí nosotros también nacemos, nosotros teníamos algunas reuniones con algunos amigos, y llevamos a algún juego de mesa y les gustaba, llevamos con otros amigos y otro tipo de juegos también les gustaba. De aquí nació La Roca, para que todas esas personas que gustan de todo eso, se pudieran reunir y se pudieran encontrar para poder continuar con sus actividades de juegos de mesa, o incluso conocer algún juego nuevo, crear nuevos torneos, etc. A mí lo que me sorprendió aquí es ver que realmente sí hay mucha gente que le gustan los juegos de mesa, o sea, no me esperaba que la ciudad fuera tan así, tan, pues tan gustos por los juegos de mesa, ¿no? ¿O ustedes también esperaban esa reacción de aquella de la gente? Pues, a lo que decimos sí podríamos decir que es muy jugona, lo que pasa es que creemos que todo el mundo es jugona, ¿no? Nosotros podemos hacer actividades en las que nos da mucha flojera, por ejemplo, los niños en la escuela que no les gusta aprender esto, aquello, y a través de los juegos de mesa se puede dar todo ese conocimiento sin darse cuenta. Entonces, creo que no hay ninguna persona que le diga no a algún juego de mesa. A todos nos gusta divertirnos, nos gusta divertirnos de distintas formas, y para eso es el mundo de los juegos de mesa, para satisfacer todos esos gustos. Eso tienes mucha, mucha razón. La verdad es que los juegos de mesa son una experiencia que yo creo que cuando la pruebas, ya no te sales, ¿no? Ahí te quedas en ese ambiente. Aprovechando que, bueno, que aquí Jalapa es gente jugona, ¿cómo reacciona la gente? ¿O les da pena probar juegos nuevos o pedirlos? ¿O cómo reacciona aquí la gente? ¿Se anima a probar juegos nuevos? Hay algunas personas que sí les cuesta un poco de trabajo como que acercarse, ven las cajas, ven los juegos y como que lo ven muy complicado y piensan que es complicado jugarlos, pero ya una vez que les explicamos los juegos y todo, pues ya se dan cuenta que realmente es súper fácil, súper sencillo. Sí, siento que a algunas personas les cuesta mucho trabajo acercarse a juegos de mesa nuevos, vienen jugando lo mismo, lo mismo, pero no faltan las personas que se animan a probar uno y otro y otro y otro. Y, pues, bueno, ojalá que todas las personas fueran así, que todas las personas probaran diferentes juegos y se dieran cuenta de que realmente son súper fáciles y muy divertidos. Bueno, y ya, pues, ¿nos pueden decir en dónde estamos ubicados aquí en la ciudad y sus horarios? Ah, creo que sí, estamos en Belisario Domínguez, número 56, con esquina Miguel Palacio, estamos de lunes a sábado, abrimos de lunes a sábado, los lunes y martes cerramos a las 9 de la noche, los miércoles y los jueves cerramos a las 10 y los fines de semana, viernes y sábado cerramos a las 12 de la noche. Todos los días a partir de las 3 de la tarde. Ah, perfecto. Y, bueno, el día del Game Day, que es muy importante, el día del evento, es el 1 de junio. Ese día vamos a tener actividades desde la apertura, que sería a partir de las 3 de la tarde hasta medianoche o prácticamente vamos a ver qué otras actividades se pueden agregar, porque aún hay muchas sorpresas, hay muchas actividades que aún están en medio de la organización y vamos a ver cómo organizar todo eso aún. ¿De qué juegos tendrán torneos? Repetimos, tenemos torneo de Catán, donde es nuestra importancia, ya que vamos a dar como premio un pase para el torneo nacional. Una vez que pases al torneo nacional, si logras estar en la mesa final, también se va a dar como premio un pase para el primer torneo latinoamericano que está por celebrarse en Oaxaca. También vamos a tener el torneo de Fantasma Blitz, donde vamos a ver qué tal está la destreza de todos los jugadores, porque se tienen que aferrar, ya que el ganador se va a llevar una copia del juego. Ay, que venieras, a ver si estamos por aquí para el torneo de Fantasma Blitz. Entonces, bueno, y ya nada más para terminar, ¿algún consejo que le quieran dar a la gente, que se anime, que no le dé pena? Que siempre pruebe cosas nuevas, que siempre, siempre, aunque vean la caja complicada, aunque vean muchas cosas, que siempre los prueben, porque realmente, bueno, todos los que están aquí son súper fáciles y que siempre se animen a probar cosas nuevas. Muy bien, muy bien. Y bueno, sus redes sociales tienen para que lo sigan y vean también más a detalle lo del evento, ¿no? Sí, por supuesto, estamos en Facebook como La Roca de Guía Cafetería y en Instagram estamos como La Roca de Guía. Ahí estamos compartiendo todo, tenemos un evento para ese día y ahí se pueden ver todos los detalles de cada una de las actividades que se van a tener ahí. Ok, de todos modos, en la descripción del video estaré poniendo sus links de sus redes sociales para que ustedes vayan y le den click y, bueno, vengan a este evento que no se lo pueden perder. Así que, pues bueno, pues muchas gracias por hacernos esta entrevista aquí de rapidito. Bueno, para mí, para que la gente se entere, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo en un nuevo video. Adiós. Adiós.